Yo siento que reinicié en mi proceso de enseñanza y aprendizaje. Antes yo enseñaba por medio de la enseñanza silábica, pero ese proceso es muy lento, muy tedioso y casi no se consigue un objetivo. Ahora con la metodología de ATAL, para mí ha sido muy fácil, los niños aprenden más. Yo digo que con ATAL estoy haciendo un doctorado en la educación. Pues yo sé que el proceso de enseñanza y aprendizaje en mi aula está mejorando y va a mejorar muchísimo más porque estoy abierta a aprender todo lo que ATAL traiga para enriquecer nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Si yo tuviera la oportunidad de nacer de nuevo, fuera otra vez docente. No existe en la vida otra profesión en la que yo me sienta mejor. Elites